Bueno, pues mucha novedad por parte de María José, ya sabéis que tuvo los bebés en el último capítulo y entonces, bueno, en esta temporada se la va a ver bastante estresada y bueno, la van a pasar bastantes cosas pues a lo mejor un poco, que se le van a venir un poco grandes, ¿no? porque para la edad que tiene, con dos bebés, Jeco por medio y todo lo que va pasando, pues... Y por parte de Paula, pues va a haber muchísima trama Paula y Carlos, porque ya pudisteis ver en el último capítulo de la primera temporada que hubo Primer Beso, ¿no? Y bueno, va a seguir así, va a haber un poco más, ya podréis comprobar que Paula en esta temporada se suelta un poco la melena y dejar de ser tan tímida y bueno, por lo demás, en general va a haber muchísima música, guiones estupendos como siempre y de verdad que merece la pena, no lo podéis perder. ¿Por qué no se puede perder la segunda temporada? Porque es una serie con mucho amor, con mucho mimo estamos súper entregados y aparte de los guiones, la música y todos los actores queremos transmitiros todo lo que nosotros estamos poniendo desde aquí. Y yo pienso que si la primera temporada fue inolvidable, como ya dije en un videoencuentro con Antena 3 esta es mejor, de verdad lo garantizo, los guiones son una maravilla y de verdad que todos lo hacemos con todo nuestro cariño que está saliendo todo genial, que las canciones cada vez nos van a gustar más todas las tramas, personajes nuevos, etc. Y de verdad, muy, muy guapos. Un besito para la web de Antena 3 que estamos encantadas de estar aquí hablando con vosotros y que no os perdáis la segunda temporada y de cantando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!